La decimocuarta versión del Premio Periodismo Alcaldía de Medellín abre convocatorias a partir del 12 de mayo. Entre las novedades está la ampliación del plazo para postularse, que ahora será hasta el 11 de agosto. Se pueden inscribir trabajos realizados entre el 1 de septiembre del 2022 y el 15 de julio del 2023. Muchas veces no lo lograban hacer porque el tiempo resultaba muy limitado. Y otra de las variaciones es que este año, a pesar de haber ya hecho la apertura del periodismo, pueden postular trabajos que sean publicados o realizados posterior a esta fecha del lanzamiento del premio. En esta edición se tendrán 27 ganadores en las 10 categorías y 7 reconocimientos de las dependencias de la Alcaldía de Medellín, que premiarán lo mejor del periodismo en la temática de sumisionalidad. Para este año tenemos a Seguridad y Convivencia, a Telemedellín, a Educación, a Gestión y Control Territorial, entre otros. Estos premios buscan reconocer y visibilizar la labor periodística de medios y procesos de comunicación alternativa, independiente, comunitaria y ciudadana, los MAIC, y de los estudiantes docentes de las instituciones educativas oficiales y no oficiales y las universidades del distrito.